Muy buenas tardes a todos los amigos de Detona que nos escuchan en la República Mexicana y también lo hacen más allá de nuestras fronteras, en Estados Unidos, en Sudamérica y otros lugares más. El día de hoy tenemos una charla que yo considero muy importante para nuestra audiencia, porque pues como estamos viviendo todavía otra vez, todavía otra vez, la cuarta ola del COVID ahora con la cepa del Omicron, pues evidentemente todo eso está afectando también a la economía, que de por sí trae sus propios problemas, su propia carga. Entonces me permití invitar a un buen amigo, a Fernando Luna, el cual es empresario, participa en el consejo en varias empresas, tiene su propio negocio, nada más, fíjense lo interesante, es presidente de la Asociación Nacional de Empresarios Independientes. Entonces si quieres vamos a empezar por hablar un poquito de la asociación para que la gente se ubique y después entramos al tema ya de más fondo. ¿Qué es la Asociación Nacional de Empresarios Independientes, Fernando? Bienvenido. Bueno, muchas gracias, Raúl, muy buenas tardes. Claro que sí, con mucho gusto, agradecemos la invitación por parte de ANEI, Asociación Nacional de Empresarios Independientes, una asociación que nace al ver las dificultades en las que se encuentran los micro, pequeños y medianos empresarios en comparación a cómo se encuentran los mismos en otras naciones, en otros países con los cuales competimos directamente. Y la asociación se ha destacado por cuatro ejes que atacamos, que son el cómo poner un piso parejo a los pequeños y medianos empresarios en lo fiscal, en lo monetario, en lo comercial y en lo cambiario. Cosas que tenemos un objetivo bien claro, bien definido, con presentaciones muy objetivas en nuestra asociación para impulsar el crecimiento económico de México. De aquí que nos hemos dado la tarea de poder llevar estos cuatro ejes en los que se centra el objetivo de ANEI a las diferentes órdenes de gobierno, al federal, al estatal, incluso al municipal, en las diferentes secretarías, al mismo Congreso, al mismo Senado. Hemos puesto, hemos tenido ya pláticas con ellos y tienen nuestra presentación. Entonces, creo que es un movimiento más que una asociación, un movimiento para mover a México a un crecimiento sostenido con las condiciones adecuadas, con las atmósferas adecuadas, necesarias, que verdaderamente estamos muy distantes de ellas en comparación con los países que competimos, que son nuestros vecinos aquí más cercanos de Estados Unidos, no se diga Asia, no se diga Europa, otros ejes que están bien armados, bien estructurados, que han entendido la importancia de los pequeños y medianos empresarios y han desarrollado apoyos a los pequeños y han desarrollado apoyos a los pequeños. Y eso nos lleva a estar en la posición que estamos en un México tan rico, tan grande, tan bello, pero sin poder ver el emprendimiento que quisiéramos ver en los jóvenes, que salen profesionistas y demás, el invertir, el que sean prosperados. Está lejos de eso México, pero precisamente por eso, como en él, queremos ver un cambio. Estamos decididos a no bajar la guardia y no dejar de poder tocar la puerta a los diferentes niveles de gobierno para que los cambios se den. En políticas públicas correctas, alineadas al apoyo, al crecimiento, al emprendurismo, a todas estas cosas que pudieran hacer que México pudiera crecer. Si México tiene las condiciones, el ambiente económico para la inversión, eso resuelve todos los problemas, resuelve el empleo, resuelve la pobreza, resuelve un sin número de condiciones. Y en este paraguas caben todos. Caben los grandotototes, caben los medianos, los pequeños y los micro. Reactiva la economía un crecimiento sostenido que México necesita desesperadamente para sacar a 60 millones de pobres que tiene. Más o menos, a grandes rasgos, eso es anel. Y ya hay todo un documento hecho para eso. Evidentemente, el entorno que viven el sector empresarial en general, pero sobre todo las pymes y las mipines, con el actual gobierno federal, pues es radicalmente distinto a lo que tú nos acabas de decir. Porque el gobierno federal se ha convertido en un verdadero obstáculo para que las empresas puedan salir adelante. Las grandes y las chiquitas, pero sobre todo las mipines y las pymes. ¿Es cierta esta percepción? Bueno, la verdad es que no es este gobierno en sí el que pudiéramos decir que tiene la culpa. México viene mal de hace 30 años, con diferentes colores y diferentes personajes a cargo de las políticas públicas de la nación. Sin embargo, quiero decir que ha faltado mucho también de este gobierno en poder apoyar a los pequeños y medianos empresarios. Yo creo que se ha distraído o se ha enfocado, a lo mejor la palabra no es correcta, ha distraído, pero se ha enfocado a dar apoyos asistenciales a la gente más vulnerable, que no está mal. Yo no veo mal que los apoyes, pero no puedes dejar de ver, no puedes dejar de poder sacar políticas públicas correctas de apoyos, de apoyos en esos cuatro ejes para los pequeños y medianos empresarios. No lo hemos visto. Creíamos nosotros una cuarta transformación. Estaba hablando de lo fallido del neoliberalismo. Y bueno, nosotros estábamos expectantes de que viniera a reforzar o a renovar los apoyos y los incentivos a los pequeños y medianos empresarios, pero no lo hemos visto hasta el día de hoy. Cosa que, bueno, seguimos levantando la mano y seguimos. De hecho, nosotros, cuando empezó el gobierno federal de esta administración con el presidente Andrés Manuel, les dijimos que nos tomaran en cuenta como sucesión para formar parte del Consejo, de un Consejo que entienda los problemas de los pequeños y medianos empresarios. Y bueno, al final de cuentas, no fuimos tomados en cuenta, no fuimos escuchados. Y bueno, pues vemos ahora que no se está haciendo nada por los pequeños y medianos empresarios de nuestro país. Fíjate que acabas de tocar, aunque sea ligeramente para mí, un tema estructural. De acuerdo a mi experiencia, Fernando, exactamente, no solamente en este gobierno, sino en los gobiernos anteriores, hay una comunicación, vamos a llamarle, pues más directa, más permanente, con las grandes cúpulas empresariales. Sin embargo, lo que es la mediana, la pequeña y la mi pima empresa, no la hay y no la ha habido. Esa es la verdad. La verdad es que no hay una voz, no hay una voz. No, no la hay. Y para mí, lo que voy a decir es, lo hago a voz personal, para mí es una miopía tanto del gobierno como de las grandes empresas, porque al final de cuentas, si tenemos la mediana y la pequeña empresa, bien estructurada, bien fortalecida, bien aceptada, por llamarle de alguna forma, pues hasta ayuda a que las grandes empresas también sigan creciendo, porque se va generando una sinergia natural y no lo están haciendo. ¿A qué crees que se deba? Y voy a usar la palabra que me viene a la mente. ¿A qué crees que se deba esa miopía egoísta de los grandes empresarios? Bueno, mira, tú sabes que uno de los problemas que enfrenta México son los monopolios y los oligopolios. Esto encarece, obviamente, los productos y los servicios que adquirimos. El apoyo que se ha dado, pues ha sido, han crecido al amparo de una falta de competencia. Te quiero dar un dato para que tengas una idea. Hay, por ejemplo, el monopolio de los aeropuertos, el monopolio de las autopistas, el monopolio de la electricidad. Eso hace que nosotros tengamos los costos más caros, las autopistas más caras, la luz más cara, el gas más caro y muchos otros productos, muchos otros productos que hay en el país. Y es donde nosotros hemos levantado la mano. Tal vez en esa asociación entre las cúpulas y el gobierno, el gobierno federal, pues había una protección. Había una protección donde, pues, no se daba la libre competencia, no se estimulaba el poder tener diferentes marcas, diferentes proveedores para que de esa manera bajes el costo de tus insumos y demás. Pero enfocándome a la pregunta particularmente que hiciste, eso es a lo que queremos llevar al sector empresarial, a las cúpulas. Allá las queremos llevar a que entiendan que si nosotros hacemos crecer México, si nosotros le damos a la gente una capacidad adquisitiva mayor, que no la tenemos ahora, que no la tienen, la pobreza es inmensamente grande. Si se los damos nosotros, si nosotros formamos la atmósfera correcta, pues va a haber un crecimiento, puede haber un crecimiento impresionante. Hemos crecido en los últimos tres años con más, no más del 3%, del crecimiento del PIB 2.5, 3%, cuando deberíamos estar en 6, en 7, en 8 sostenidos. Es lo que necesita México por lo menos por los últimos 10 años para poder absorber la cantidad de empleos necesarios que se necesita en general. Hay un millón 200 mil profesionistas o no profesionistas, personas que entran a la capacidad de trabajar cada año, pero se crean solamente alrededor de 600 mil empleos. Quedan 600 mil restantes. La mitad. La mitad, Raúl, la mitad. ¿Cómo podemos nosotros acabar con eso? Con un crecimiento sostenido. Y para que haya un crecimiento sostenido del arriba del 6%, del 7%, pues necesitamos políticas públicas correctas en lo fiscal, en lo comercial. En lo comercial ahí entran los monopolios y demás, un piso parejo para todos, tener acceso a insumos en las mismas condiciones que con los países que competimos, en lo monetario y en lo cambiario. En lo monetario no tenemos créditos, no existe el crédito en México. Tú sabes cómo se adolece con eso el pequeño y mediano empresario, pues no hay, no tienen un acceso a, no pueden ni siquiera acercarse al banco, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer entender a los grandes empresarios que haciendo las políticas públicas correctas, pues ellos mismos van a crecer impresionantemente? Van a vender más productos. Va a haber un poder adquisitivo de la gente mayor. Que eso es lo que queremos poner. Eso es en lo que está enfocado Ana. Y Ana quiere que haya una mejor condición de vida, un mejor ambiente económico en México. Y la verdad, tenemos una nación sorprendente en México que tiene todo, todo tiene para poder hacerlo. Estamos al lado del vecino, hay gente, los asiáticos tienen que venir miles y miles de kilómetros a traer esos productos al vecino país. Nosotros estamos aquí al lado. Entonces, no puedo entender. Estados Unidos, el Small Business Administration tiene un concepto bastante claro y definido para apoyar a los pymes. Prendieron todas las alarmas con el COVID. Todas las prendieron ahora y pusieron cientos de miles de millones de dólares para apoyar la economía, para que los pymes no murieran, para que recibieran un apoyo fiscal mensual a cada uno de ellos. Entonces, tú ves ahorita los Estados Unidos, la economía de Estados Unidos, pues a pesar de todo lo que ha pasado, en los últimos viajes que he hecho, veo que hay empresas que están trabajando hasta el jueves porque no hay más material para trabajar. No hay más material. Aquí, Manu, pues ya quisiera uno poder trabajar lunes y martes. Fíjate que yo observo también que, y esto lo comento para la audiencia, y quisiera que tú te sumaras a, a, a esos comentarios con el ánimo de explicarlo mejor por la experiencia que tú tienes. Yo observo que las, las pequeñas y medianas empresas y por supuesto las, las MIPINES, tienen dos grandes obstáculos, que es el gobierno y son las grandes empresas, ¿verdad? O sea, no, no podemos hablar de malos empresarios porque no lo somos. Cada quien tiene su, su propio reto, su propio avatar y, y, y lo, lo han hecho con, con éxito. Pero en el caso de las, de las medianas y pequeñas empresas, tienen que batallar con dar de alta el negocio, llevar a cabo todo el proceso burocrático, la notaría, irse al municipio a dar de alta no sé cuántas dependencias al Estado, después en el SAT y que el registro de la firma electrónica y sacar copias de no sé cuántas cosas y más. Entonces se convierte en un obstáculo. Y aparte de ello, aparte de ello, después te enfrentas con las grandes empresas que también llevan, llevan una especie de sistema selectivo a quien, a que MIPINES o PIMES apoyar y a otras no, ¿verdad? Entonces, lejos de incentivar todo este tema, se han convertido en un, en un verdadero problema. Y a esto, ahora, súmale, la pandemia, caray, pues sí que es una, sí que es un reto enorme, ¿verdad? Sí, la, la, la verdad, la verdad, estos dos últimos años han sido años muy complicados. En, en, tú sabes que el 70 por ciento de las pequeñas, eh, empresas que, que empiezan, que, que empiezan con sus actividades, el registro es de que mueren a los primeros dos años. Entonces, eh, eso es sin pandemia. Imagínate con la pandemia, la, fíjate, eh, para que tengas una idea, Nuevo León tiene alrededor de 135 mil micro pequeñas empresas. De, de, de esas 135 mil, solamente alrededor del 13 por ciento son empresas formales. Quiere decir que hay un 77 por ciento en la informalidad con un trabajador, dos trabajadores, tres trabajadores. Estamos hablando de 80 mil empresas aproximadamente. No tienen acceso a seguridad social, no tienen acceso a prestaciones, no tienen acceso a medicinas, no tienen acceso a, a nada. Si te vas por el lado de los pequeños, son alrededor de, de 12 mil empresas, 12 mil empresas que están, eh, registradas. Digo que el Inegi registró, más o menos, estas andan en, 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 en un promedio del 60 por ciento en la formalidad. Y luego caen en las medianas, que son alrededor de 3 mil 500 empresas, y las grandes, que son alrededor de 1 mil empresas, ya las más grandes, que las medianas y las grandes entran dentro del 90 y el 100 por ciento en la formalidad. Entonces, todo esto, eh, en la pandemia, pues, pues se ha agravado, se ha agravado aún mucho más, Raúl, porque, pues, eh, sin seguridad social, con contagios, eh, sumamente altos. Yo creo que este trimestre del primer año va a ser un trimestre difícil. Yo creo que la tendencia de crecimiento para el 2022 habla de un 3.5 por ciento del crecimiento de la economía. Sin embargo, yo creo que el primer trimestre va, se va a ver muy afectado. De acuerdo a los análisis de ANEI, nosotros creemos que hay una afectación el primer mes de enero de rodo del 18 al 20 por ciento de contacto, de ausencias, de empleados. 18 por ciento de ausencias. Sí, señor. Y eso afecta a la cadena productiva, por supuesto. Total, totalmente, totalmente. Entonces, este 18 por ciento son faltas por, por problemas de, de, de este, de esta pandemia, de esta pandemia, que es, que, que creció impresionantemente en diciembre y enero. Y bueno, veremos hasta dónde se llega. Pues, imagínate, había días de cuatro mil quinientos, cinco mil contagios diarios registrados, registrados todos los días, Raúl, todos los días. Y se ve en las empresas, los que participamos en una actividad económica, eh, empresarial, pues te das cuenta, te das cuenta. Por ejemplo, operadores, para que tengas una idea de diez, este, te faltan dos, son, son veinte por ciento, este, por, por poner un, un número. Y otras. Te tratan totalmente el, tu, tu, tus metas. Todo. Tu producción, ¿verdad? Y distribución y todo lo demás, ¿verdad? Todo, pero fíjate, para que tengas una idea antes de la pandemia. El Seguro Social reportaba, eh, alrededor de, bueno, fueron como por cada, eh, una, una incidencia de cuatro punto cinco, eh, personas enfermas por cada diez mil, eh, trabajadores. Bueno, asústate, creció de cuatro punto cinco, creció al treinta y ocho punto cinco. Ah, caray. Treinta y ocho punto cinco, un ochocientos. De cada cien personas. De cada diez mil. Ah, de cada diez mil. De todos. De cada diez. No, digo, si, si estamos hablando antes de la pandemia, eh, lo que reportaba el IMSS, de acuerdo a las, a los accidentes y enfermedades de los trabajadores, de cuatro punto cinco trabajadores con enfermedades por cada diez mil, que sube en el dos mil veinte, se dispara treinta y ocho punto tres trabajadores por cada diez mil un aumento del ochocientos cincuenta por ciento. Claro que pega. Y bien, dices que vamos a ver cómo sale el primer trimestre de este año. Exactamente, exactamente, porque la verdad es que, fíjate, Nuevo León viene de un decrecimiento en el dos mil veinte, del ocho punto cuatro alrededor, con una recuperación de alrededor del seis por ciento. que es que va, cómo va a terminar el dos mil veintiuno. Todavía nos queda dividiendo dos punto cinco por ciento de crecimiento y, y bueno, ese seis por ciento de crecimiento en el veintiuno, pues no fue porque este fue muy bueno el año, simplemente se recuperó parte de la caída. ¿Qué esperamos el tres punto cinco, como te decía, con ajustes en el primer trimestre, por lo que estamos hablando de la pandemia y demás? Entonces, el panorama para los mil veintiuno, para los pequeños, es muy complicado, es difícil, y bueno, pues esperamos, como ANEI, poder hacer lo mejor posible para poder seguir levantando la mano ante las diferentes instancias de gobierno, federales, municipales, estatales y municipales, congresos, 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 senado, para poder tener condiciones más favorables para ellos. Yo quisiera hacer esta reflexión y a ver tú qué opinas. Entonces, el problema, el mayor problema de las medianas y microempresas es un problema estructural y no tan solo ideológico, ¿verdad? ¿Por qué? Porque definitivamente este tema viene ya desde sexenios atrás y claro, se ha recudecido con el presente debido fundamentalmente a la pandemia, pero también a la falta de políticas públicas para incentivar a ese sector empresarial. Caray, pues qué reto tienen ustedes, qué bárbaro. Sí, Raúl, hay mucho trabajo. La verdad es que no vemos la disposición por parte de los órganos de gobierno. Esperemos que podamos moverlo. Fíjate, China tiene 50 años que empezó, 50 años y empezó a precisamente a ver cómo apoyaba las exportaciones de los, de los, de sus conciudadanos. La inversión empezó a apoyar en créditos y demás. En México, para darte una idea, hubo una, de un caso que me enteré, uno nada más, de una empresa de manufactura que quería proveedores, desarrollar proveedores mexicanos. Y le piden, por decirte un número, 100 mil piezas a un, a alguien que, que levantó la mano, dijo, oye, pues dame trabajo. Y dijo, bueno, pues a ver, cotízame estas 100 mil piezas. Dijo, oye, nada más que pues para producir esas 100 mil piezas en mi taller, yo necesito invertir, este, 7 millones de pesos. ¿De dónde voy a sacar para comprar? Pues no los tengo. Yo lo que te puedo, yo lo que te puedo surtir son 1,500 al año. Ellos querían 100 mil. No puedo surtirte más. Y, 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 y te ves con la impotencia. ¿A quién te acercas? Aunque tú tengas la calidad, puedas hacerlo, porque el mexicano es muy bueno, es muy inteligente. Tiene mucha habilidad. No es, no es más, no es menos que el asiático, ni que el norteamericano, ni que el europeo. Tiene mucha habilidad. Lo que no tiene es lo que ellos tienen, las condiciones. En China, pues ellos apoyan decididamente a que las personas puedan emprender. Y hay, hay apoyos fiscales para el emprendimiento. Hay apoyos fiscales para la innovación. Hay apoyos, apoyos fiscales para la tecnología. Si tú implementas tecnología en tu empresa, entonces tú tienes un apoyo fiscal. Entonces, las empresas están diciendo, oye, ¿cómo le hago yo para, para conseguir esos apoyos fiscales? No quiero que me los regales, pero sí, mídeme. Si yo voy avanzando en, 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 en mis formas, voy avanzando en, 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 en mi manufactura, en mi hacer, pues, 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 eh, eh, dame alicientes como lo hacen. En México no lo hay. No existe, de parte, en, 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 en el, en el tema fiscal, no existen apoyos para el pequeño y mediano empresario. Este, eh, antes de terminar, y, y, y tengo que hacerte la pregunta porque, eh, ya estoy aquí recibiendo varios mensajes de la audiencia, eh, y, y, además, yo ya lo tenía aquí agendado también la pregunta. Sí, Fernando, eh, ¿tú darías por, por muerto ese sexenio en cuanto a lo que es crecimiento económico y salvación de las medianas y microempresas? Pues, ha estado muerto desde hace treinta años, Raúl. Así te contesto, este, ha estado muerto, no se han generado las políticas públicas, han sido políticas para cuates, han sido políticas para robar, han sido políticas para, para, eh, ayudar a. A los compadres, a algunos muy pocos, a los compadres, la verdad, no vemos políticas, eh, hoy por hoy, públicas, bien dirigidas, bien analizadas, bien hechas, como los, como lo pretende a Ney, como lo sugiere a Ney. Eh, no es culpa de este gobierno, va igual, no puedo hablar bien de lo que, eh, se está haciendo, eh, en cuanto a los pequeños y medianos empresarios, pero tampoco puedo hablar, eh, bien de, de las pasadas administraciones. Bueno, eso ha sido, es muy difícil, muy difícil, eh, que un pequeño y mediano empresario pueda sostenerse para crecer, lastimosamente se mueren 70% en los primeros dos años, y eso habla de lo mal que estamos en la atmósfera creada para ellos. Bueno, entonces, pues, pues, lo que quisiéramos ver es, eh, un congreso y un senado, eh, que se, que, que se aprueben leyes, que, que pasen, eh, reformas para apoyar a los, ni pymes, a los, a los, a los, sí, sí ha habido esfuerzos, pero han sido esfuerzos que, la verdad, no, no hacen la diferencia en, 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 en la industria, en la, en la economía, en, 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 en la, en la inversión, en, en, en el emprendedurismo, no lo hace, no hay, eh, Raúl. Eh, no crees que también a, a una asociación como la de ustedes, eh, le hace falta también hacer más política, eh, más gestión, eh, pero, pero de cerca con los, eh, diputados, con los senadores, pues, inclusive con la Secretaría de Economía, que, pues, la titular es aquí, eh, cercana a muchos de nosotros. Sí, la verdad. Que, 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 que ese, ese capítulo también ha quedado un poco corto, se requiere una insistencia permanente, o, o, crees tú que hay un rechazo también permanente? Yo creo que, eh, esto, esto es entendimiento, Raúl. Esto, y yo creo que cualquiera con muy poquito, eh, eh, entendimiento puede comprender lo que le hace falta a México, lo que le hace falta a los pequeños y medianos empresarios. Pero hay que tener la disposición. Hay que querer hacerlo. Y, y sí, a lo mejor nosotros hemos levantado la mano y hemos viajado mucho, eh, y tocando las, las diferentes secretarías, proponiendo, ayudar, proponiendo ser parte. Por ejemplo, a la Secretaría de Economía, pues, estamos nosotros dispuestos para apoyar, estamos dispuestos no solamente a criticar, sino a proponer, y que nuestras propuestas sean escuchadas, sean analizadas en mesas, donde podamos decir qué es lo que le conviene. No estamos descubriendo el hilo negro, Raúl, no, no es algo que nosotros pensamos o amanecimos pensando hoy en la mañana, no, esto es lo que ha traído resultado, gran resultado, en, en, en los países, eh, que, que tienen un crecimiento sostenido, como lo menciono otra vez, los asiáticos, los coreanos, los chinos, los europeos, y los norteamericanos. Entonces, entonces, seguimos, Raúl, este, con el empeño de poder, eh, llegar a, a esos, a, a esos lugares, a las diferentes secretarías, para poner nuestras propuestas, queremos que se nos tome en cuenta, queremos que somos una, una de las pocas voces, pocas voces, eh, que tiene muy claro el objetivo de lo que se ocupa, para nuestros, eh, millones y millones de pequeños y medianos empresarios que generan el noventa por ciento del empleo, generan, la verdad es que son los que más deberían de ser apoyados. Lo que pasa, y lo voy a decir en forma irónica, mi estimado Fernando, lo que pasa es que ustedes, no fue así con los grandes empresarios, que acudieron a Palacio Nacional, a comprar billetes de lotería para la rifa del avión. A lo mejor ese fue nuestro error, mano, pero. Ay, Fernando, pues, te agradezco mucho, la, la, la plática ha sido muy enriquecedora, eh, yo creo que esto, esta conversación no puede quedar aquí, eh, creo que tenemos que volver a hacerlo, y estoy seguro que detona, eh, 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 se puede convertir precisamente en un detonador, en un, en un instrumento de comunicación de las acciones de ustedes. Más adelante volvemos a platicar, ya para temas más específicos, y buscar la forma de cómo impulsarlo y tocar la puerta donde tiene que abrirse. Con mucho gusto, Raúl, agradezco mucho la invitación, Anei, está presente, seguimos tocando las puertas, seguiremos trabajando decididamente por los objetivos de un mejor México, un México más próspero, un México más justo. Muchísimas gracias. Al contrario, muchas gracias a ti, fuerte abrazo, y un, un saludo a toda la audiencia de Detona. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Gracias.